¡Suscríbete! ¡Estamos en este follón por culpa de ese idiota! Cuéntame todo lo que sepas sobre Riddler. ¿Riddler? Sí, no hay problema. Gracias. El batoordenador ha detectado otra bala disparada por el arma de Deathshock. He analizado el sonido del impacto. El que más manifiesto estaban librando una batalla épica ahí atrás. Yo habría pagado por ver esa pelea. Pille a Bruce Wayne. Pienso cambiarlo por un billete en primera a cualquier otro sitio. Tienes que llorar, quejica. Solo tienes que hacer lo que... Yo te diga, ¿vale? Y oye, más te vale que no me cabréis, porque tengo amigos por aquí y me enteraré. Y si me entero, te encontraré y te sacaré los ojos. No, no. No. No, no. No, no. Tengo fallo en una cámara en el sector 2. ¡Es el murciélago! ¡Esto va a doler, murciélago! ¡Te voy a descuartizar! Dime lo que quiero saber o prepárate para sufrir. ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Hablaré! ¡Claro que hablarás! ¡Mi carne me llama gritos, Batman! ¿Encontrarás mi teléfono o disfrutaré de mi diversión? ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¿Lo has conseguido? Creo que voy a continuar con mi historia. Me siento con ganas de hablar, de confesar tal vez. Era rico y solitario, pero por poco tiempo, claro, me entregué al juego, o tal vez el juego se entregó a mí. Si por lo menos se me hubiera dado bien, tal vez ahora no estaría aquí. Mi vida entró en una espiral sin control, así que ideé desesperadamente un plan, un plan para recuperar el dinero de mis padres y volver a ser feliz. ¿No salió bien? Claro. Esos planes nunca salen bien. Pero estando a la puerta del salón hice ver que en aquella calurosa noche de verano, recuerdo que sentí algo. Esperanza, tal vez. Es hora de... ¡Detente! ¡Está por aquí! ¡Ahí arriba le veo! ¡Estoy recargando que alguien me cobra! Tengo que cuidar mi reputación. No puedo dejar que piensen que tengo a una nenaza chorica trabajando para mí, ¿no crees? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Tengo que irte a hacer. Tengo que irte a la manzana. Tengo que irte a la puerta. ¿No está a la madre? Tengo que irte a la puerta. Esas hechas que el te esclare. Tengo que irte a la puerta. Tengo que irte a la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un teléfono sonando en alguna parte Prepárate para correr Cámara caída en el sector 2 Cámara caída en el sector 2 El salón iceberg estaba repleto de esa asquerosa carne de la humanidad Ahí podías encontrar cualquier cosa Si tenías dinero, claro Al principio parecía que iba ganando Las cartas me sonreían y me vi sentado a la mesa del dueño Por alguna razón pensé que podía ganar Que él jugaría limpio Eché un vistazo por la mesa Y vi a las personas a las que me enfrentaba Tigurones del juego, batones, príncipes Y el asqueroso enano que dirigía el local Uno por uno todos perdieron o abandonaron Las fichas se iban amontonando Y solo quedábamos él Y yo No, es que frío hace aquí ¿Qué me vas a contar? ¿Recuerdas algún invierno así? Ya sabes, cuando eras pequeño Nah, cada año hace más frío Yo culpo a zumbados como Freeze Dicen que le gusta el frío Supongo que es el que está afriando el planeta ¿No será por lo poco que uso yo el coche? Sí Seguro que congeló a su mujercita Oye, ¿a ti te parece guapa? En este sitio Todas me parecen guapas ¿Dónde están mis malditos pitillos? ¿No te había dicho que me trajeses un paquete? ¿Qué ha pasado? No he encontrado nada Por favor, no es culpa mía Pues yo no veo a nadie más Tú eres el único que no ha hecho lo que le he ordenado Así que supongo que tendrás que llevarte una paliza Dicen que hay una caja fuerte Entonces ha salido Hashi con la cura Batman estaba pegándose con Freeze Y ella se ha colado por detrás y ha abierto el fondo de la caja fuerte ¿Quién se lo iba a imaginar? Harvey Wayne, más lista que el murciélago Hola Batman, soy yo Mientras tú salvabas a... El vato ordenador ha de... Señorita Bale Yo me he tomado la libertad de aumentar la seguridad en mi fundición Siento tener que decírmelo Pero me parece que ni siquiera tú vas a poder entrar ahí Ay, me estoy emocionando Casi no puedo ni pensar en que te vayas a morir ahí fuera No dejo de verte muerto, tirado en la nieve Es lo único que me hace sonreír ¡Está aquí! Puedo creer que Batman y Freeze se hayan liado a tortas y yo no lo haya visto Llevamos mucho tiempo observándote Batman ¡A esta una corda me he visto como si ¡Esto nunca se despeguno! Gracias por ver el video. 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 He analizado el sonido del impacto y la bala ha caído aproximadamente en esta posición. Su siguiente víctima estará por aquí. Hay que detener a Deadshot. ¡Por favor! ¡Yo no he hecho nada malo! ¿A los qué? ¡Por favor no me hagas daño! ¡No he hecho nada malo! Cámara perdida en el sector 3. ¡No he hecho nada malo! 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 ¡¿Puedes oírme? ¡Soy el agente yo! ¡Hora de morir! ¡Hey! Tengo una cámara caída en el sector 1. 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 ¡Suscríbete! 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 Le llamaban el pingüino, ya en aquella época. Tenía los dos ojos, claro. Ese pequeño accidente no había ocurrido todavía. Y los dos ojos me estaban mirando cuando puse mis cartas sobre la mesa. ¡El seis de trípoles! ¡El seis de diamantes! Puso cara de miedo, se inclinó hacia adelante y pude oler el hedor a tabaco de su aliento. ¡El seis de picas! ¡Y por último, el seis de corazones! ¡Ah, qué gustazo! Y entonces se echó a reír. Lanzó un eructo de humo mientras ponía sus cartas sobre la mesa. Carta por carta, mi corazón se fue hundiendo. Un tres, un cuatro, un cinco, un seis, un matito, siete. Su escalera de color acabó conmigo. Había perdido. Y me arrojaron a la calle para morir. Sin blanca. Eh, Batman, ¿puedes oír? ¡Cuidado! ¡Que me arrojaron a la calle! ¡Voy! ¡Qué mare Sir! ¡Gracias! 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 ... Hemos perdido una cámara en el sector 1. ¡Sal de una vez! ¡Ah, eres tú! La puerta está abierta, tío. Puedes entrar. ¿Has vuelto? Guay, supongo que has oído la radio Sí, ¿qué has encontrado? Esto, Tom cree que tiene algo que ver con unas minas Antes trabajaba de artificiero, he pensado que te vendría bien Echaría un vistazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Investigaré a la última víctima a ver qué relación tenían. ¿Y tú qué? Voy a ver el sitio desde donde han disparado. La bala atravesó el depósito de agua. Es evidente que usa armas y municiones de gran potencial hechas a medida. Tenemos imagen confirmada de Batman. ¡Suscríbete! De hecho, se ha dejado un trípode. A lo mejor nos da una pista de dónde encontrarlo. De hecho, ha cometido un error. Pues eso no encaja para nada en su perfil. Él no sabe que lo ha cometido. Ha usado un trípode para asegurar el tiro y el trípode ha dejado restos de un compuesto metálico medio oxidado. El sitio donde guarda su arma estará hecho de ese compuesto. ¿Y a qué estás esperando? Analiza las partículas y aísla la zona de la que proceden. No soy nuevo en esto, Bárbara. Las partículas contienen una pequeña cantidad de un compuesto de plomos que se usó en pinturas durante un breve periodo hace 20 años. He aislado los posibles sitios, pero son demasiados para comprobarlos. Deadshot se está descuidando. Si comete otro error como este, es mío. Gracias por ayudarme ahí atrás. ¿Seguro que no tienes más comentarios? Contesta mi teléfono y contesta rápido, Batman. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te imaginas lo que fue eso, Batman? Estaba aturdido. Lo había perdido todo y estaba solo, llorando como un bebé, dando tumbos por las calles de esta ciudad. Hasta que encontré la respuesta que había estado buscando. Estaba ahí, de pie en el puente Sprang, mirando al mar. Sentí la cálida brisa sobre mi piel, miré hacia abajo y me imaginé a mí mismo cayendo en los acogedores brazos de mi madre. Cuando apareció él, sacó el cuchillo y me exigió todo mi dinero. ¡Mi dinero! ¡Te lo puedes creer! Le miré a esos ojos fríos y desesperados y vi algo que me resultaba familiar, algo inevitable. Vi la perfición. Vi que somos todos iguales, atrapados en un miserable círculo vicioso que exige una salvación. Así que... Así que... Se la vi... 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 ¡Oy! Es que Bane Está en Arkham City Trace no es humano Casi siento pena de Sar por liarse con él No, 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 no No, no, no Así que por fin has decidido aparecer, ¿verdad? Suéltales, Riddler Son inocentes No seas estúpido, caballero oscuro No se encontrarían en la encrujizada en la que se encuentran actualmente Si hubieran pensado un poco más allá, ¿no crees? Pero si resuelves la proche pasada y otros cuatro desafíos equivalentes Los salvarás Y si no, morirán Y veremos si la sociedad se desmorona con su fallecimiento ¿Estás loco? No Eso implicaría una enfermedad mental o un desvarío Y yo no sufro ninguna de ambas cosas Ah, y sí, puedo verte, Batman Y estoy deseando ver cómo fracasas Bien hecho, caballero oscuro ¿Has descubierto cómo abrir la puerta? ¡Eh, Batman! ¡Tienes que ayudarme! ¡Oh, muy bien, Batman! Veo que has empezado a entender esta sala Disfruta de la gloria de tu primitiva conquista Será la última Te duele la cabeza, Batman Es comprensible No eres rival para mí Espero que no creas que todos mis pudres van a ser tan fáciles ¡No, no, no, no! Sácame de... 625925 625925 Es lo que me ha dicho que te diga No sé qué significa, pero dijo que mataría a los demás Si no te decía exactamente lo que ha dicho ¿Y por qué no te dice lo que quiere directamente? Porque está loco No me digas ¡Suscríbete! 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 Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada completado. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. No entra en calor. Ya vale con el frío, hombre. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada completado. ¿Van a dejarnos morir de hambre? Lo sé. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. Entrenamiento de realidad aumentada. No le servirán de nada aquí. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Todas esas armas nuevas que usan esos cerdos Tiger son una pasada. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Será el viejo director. Creía que ahora era alcalde. Es imposible que Strange... ¡Es el maldito murciélago! ¡Es nieve! ¡Maldita sea que se acabe de una vez! Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. El ejercicio se está yendo a mierda delante de mis narices. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Se ha llamado a la Valdez Yala, señor. ¿Se me ha olvidado mandarle algo? No, Alfred. Creo que necesito el ancla turbo. Pero el señor Fox le dijo que aún no está preparado para su uso en el campo. Todavía está en fase de prototipos. Me he entrenado bastante. Estoy preparado. Mejora de ancla turbo desplegada y lista para recolección. Mejora de ancla turbo. Mejora de y lista para recolección. Mejora de todo es elantero. Muchas gracias. Levanta a un buen rato. Mejora de pasando la ambulancia. Entrenamiento de Realidad Aumentada Online Entrenamiento de Realidad Aumentada Online Entrenamiento de Realidad Aumentada Online Gracias por ver el video.